A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Las opiniones vertidas en este espacio. Con los mismos resultados que teníamos la semana pasada, creo que algo mejor en relación al número de casos y al número de muertos. Muy poquito, apenas 3%. Pero de todas maneras es una cosa a favor, ¿no? Es alentador, ¿no? Hemos tenido un empeoramiento, aunque sí las noticias en relación a la situación de los hospitales, eso sí es alarmante, ¿no? Hay poca posibilidad de atender a la gente con los insumos necesarios. Hay una escasez de oxígeno en todo el país. Muchos de los insumos en varios de los hospitales no tienen. Tienen que pedir a los familias que vayan a cobrar. Pero en todo caso, hay un menor número de casos y esa es la buena noticia que podemos decir. Sí, sobre todo en Quito, al parecer, se ha habido una disminución, como tú mencionabas, no muy importante, quizás numéricamente. Pero ese número, aunque sea pequeño, pues parece que sí va siendo esperanzador, ¿no? Me parece muy poquito, un 3%, pero si eso libera algunas de las camas que estaban saturadas, pues ya es una buena cosa. Ahora, hay escasez de los medicamentos, yo creo que también viene de fuera, ¿no? Porque no son medicamentos que aquí los fabricamos. Y claro, las demandas son iguales en todos los países. Y eso también ha dificultado que tengamos las dosis suficientes que se necesitan, sobre todo para los procesos de la unidad de cuidados intensivos. Todo lo que se necesita en UCI, al parecer, está difícil. Todo lo que significa sedación de los pacientes, que es uno de los pasos necesarios para la intubación de pacientes a nivel de terapia intensiva, implica una demanda, como tú dices, mundial. O sea, no solo aquí hay ese tipo de demandas. Es decir, en todo el planeta hay un mayor número de gente que está necesitando ser intubada y, por lo tanto, el consumo de medicamentos que ayudan en ese proceso está incrementado. Claro, yo creo que nunca hemos tenido una demanda en las cifras alarmantes que hay ahora. Como bien se dice, a nivel mundial, ¿no? Tampoco son medicamentos que se los van a fabricar de un día para otro. Incluso en el día a día de la práctica médica, yo seguramente, te habrás dado cuenta, yo he experimentado con alguno de mis pacientes, algunos de los medicamentos ya no hay. No se han reinsertado en el grupo de medicamentos que habitualmente se tienen en las farmacias. Las farmacéuticas no los traen porque seguramente la demanda es brutal en otras partes también. No sé, es decir, por ejemplo, Alprasolam, un Alprasolam o varios de los que eran utilizados comercialmente antes con varios nombres, ya no existen. Hay dificultades para tener una buena cantidad de antidepresivos también. Llegan a faltar, no sé si es por dificultades en el transporte a nivel de barcos, que también ya no es en la misma cantidad y con la facilidad que se movían antes. Es decir, muchos de los containers también se están quedando en puerto. No sé cuáles serán los factores que se combinan, pero ha habido escasez de medicamentos. Yo creo que son algunas cosas, ¿no? Son, entre otros, los aspectos logísticos que tú estás mencionando. Pero yo también sí creo que ha aumentado la demanda de lo que es ansiolíticos y antidepresivos. Obviamente al reducirse algunas marcas, esa demanda hace presión sobre las que están en el mercado y colateralmente se van reduciendo esas también. Si no encuentro la A, no encuentro la B, me voy a recitar solo la B y también se agota. Ahora, yo no entiendo por qué la industria farmacéutica en el Ecuador retira medicamentos que creo que son. Probablemente para ellos no es una gran importancia en términos de lo que les reditúe económicamente, pero en cambio para los pacientes sí, ¿no? Yo diría Pfizer, por ejemplo, ha retirado Xanax, que era un medicamento que se utilizaba en un buen número de casos y en distintas especialidades médicas. No estoy hablando solamente en el caso de la psiquiatría. Y en ese caso, ese medicamento lo retiraron mucho antes de esto, inclusive, ¿no? Pero teníamos algún alprasolán de fabricación nacional que también lo han descontinuado, ya no lo sacan, ya no lo venden. ¿Cuáles serán las razones? ¿El librazolán que era el reemplazo del alprasolán? ¿Tampoco existe ya en...? Sí, eso te decía yo, el librazolán. ¿El librazolán era de fabricación nacional? Sí, ese lo es en la planta aquí. Ah, no sabía. De lo que sea, al menos. Entonces, claro, eso hace también que se dificulte la atención oportuna y eficaz. Tenemos que reducirnos a los medicamentos que están en el mercado y que muchas veces no son bien tolerados por algún paciente. ¿Sabe que ha tenido un historial en el que lo que tú pones es de tomar alprasolán, por ejemplo? A lo mejor con el alprasolán funcionaba muy bien, con algún alprasolán no funcionaba bien. Ahí ya entramos en otro tipo de conflicto. Claro, claro. También, seguramente, por el consumo tan alto también, desaparecen formulaciones en dosis más bajas. El clonazepam de 0.5 prácticamente ha desaparecido en varios de los productos que antes teníamos. Roche tenía ribotril de 2 y de 0.5. Desapareció el de 0.5 sin explicaciones. Igual, Bagot tenía neuril de 2 y de 0.5 y desapareció el de 0.5 sin explicaciones. Sí, yo creo que las explicaciones son netamente comerciales. Era algún producto que no llena sus expectativas, como ellos dicen, que no cubre las cuotas. A eso es a lo que me refiero. Es decir, debería haber alguna entidad que proteja los intereses de los pacientes, no solamente la economía del laboratorio que les fabrica, porque hay pacientes que se benefician de esos medicamentos o necesitan esos medicamentos en esas dosis, no en dosis más altas. Sí, que dos no se traen algunos inconvenientes. Parta la tableta, por ejemplo, no se le parte igual. El paciente tiene dificultades, no está muy tolerante, lo deja de tomar o se toma más de la cuenta. Tiene sus remoles, no es que sí, hay el producto, pero en dosis mayores. O hay el producto de presentaciones que también no son de la grada. La dosis baja. Use gotas, sí, las gotas también sirven. Algunas personas no gustan de eso. Entonces, sí enfrentamos ese tipo de dificultades para tratar de subsanar la sintomatología, que como te decía hace un momento, yo sí creo que los estornos afectivos, los estornos de la ciudad, han aumentado estos meses en este año, ¿no? Desde luego. Ahora, si esas son dificultades que nosotros tenemos en una práctica, pues es mínima a nivel de consultorio, la demanda a nivel de los hospitales es terrible. Las necesidades que tienen los hospitales es terrible, porque ellos no tienen solo consulta externa, tienen pacientes de hospitalización y dosis y medicamentos de utilización en terapia intensiva que son mucho más altas. Claro, son medicamentos que no puedes hacer la intubación si no lo usas con eso. Entonces, eso es lo que ahora están reclamando y se ha dicho que no hay los suficientes TOC como para poder seguir utilizando. Entonces, eso ya establece una gran dificultad. No pueden ser intubados todos los pacientes porque no hay el sedativo que se usa en esos casos y eso ya complica más la evolución del cuadro en sí. Y como hay hospitales que están prácticamente dedicados a COVID, son aérea COVID, todos los hospitales, los hospitales de Santillera que se llaman, la demanda de ese tipo de productos. Bueno, una de las cosas que yo quería proponer al programa es que demos una serie de tips o recomendaciones de qué puede hacer la gente para disminuir la consecuencia que es normal. O sea, la ansiedad es normal cuando es adaptativa. Es decir, mucha de la gente está sintiendo niveles de ansiedad que no son los que ellos normalmente los experimentaban, pero tampoco estamos viviendo una situación que sea normal y por lo tanto su ansiedad es una adaptación al mundo actual. Es decir, a las situaciones que vivimos en el mundo actual. El hecho de vivir con la posibilidad de enfermar de una enfermedad que potencialmente, así sea un porcentaje pequeño, es mortal, es una de las situaciones que llevan a que las personas respondan adaptativamente teniendo ansiedad. Ahora, esa ansiedad no es una ansiedad que es patológica, es una ansiedad que está en respuesta a la situación de demanda del medio ambiente. Y por lo tanto, sí se puede recomendar algunas actividades, ejercicios o cosas que puedan ayudar a que disminuya esa ansiedad. Porque esa no es de darles un medicamento, porque no hay una enfermedad, no hay un trastorno, pero sí necesitan aprender a manejar esa ansiedad y que esa ansiedad afecte menos, por ejemplo, las funciones normales del sueño, por ejemplo, de la actividad del día a día. Creo que deberíamos tener una serie de mecanismos para recomendarle a la gente cómo contender con esa ansiedad. Bueno, lo que tú dices es muy real, pero hay que tomar en cuenta que esto estaría aplicable en las personas que no han tenido antecedentes de ansiedad, de cuadros de ansiedad, cuadros de ansiedad patológicos. Lo que estamos viendo ahora mayormente son trastornos de adaptación y esa ansiedad se manifiesta en la adaptación. Para eso pueden ser muy útiles una serie de medidas no farmacológicas, diríamos. Pero sí habría que primero, en principio, y es el papel que los especialistas tenemos, de diferenciar si esa ansiedad está encasillada en esto, en un trastorno de adaptación. Ya hablamos de lo más frecuente actualmente. O si viene de atrás, si hay algún antecedente, o si es parte de algún otro cuadro afectivo. En los cuales, si bien las medidas no farmacológicas van a atenuar, van a servir, a lo mejor no van a ser necesarias, no van a ser suficientes. Pero claro, yo estoy pensando en el público que ve el programa, no en el que viene a donde nosotros o a cualquier médico a que se le haga una excepción entre un trastorno de adaptación o una ansiedad adaptativa. ¿Qué podríamos recomendar? Bueno, algunas cosas. Yo soy partidario mucho del ejercicio, en primer lugar. Porque esta, la cuarentena, el no poder salir, también ha hecho que aumentemos nuestra tendencia a estar sedentarios y no ocuparnos en actividades físicas. Yo creo que el ejercicio, el ejercicio cardio, que se llama, no es cosa tan simple como puede ser el caminar unos 30, 40 minutos al día. Pues es de bastante utilidad. Y hay mucha gente que le cuesta hacer esto. No, es que siempre tienen un pretexto que el horario, que el horario, que hace frío, que bebe. Pero yo sí creo que es una de las cosas que deberíamos tratar de incorporar a nuestra rutina diaria y, más que nada, mantenerlo. No solo al momento, por las circunstancias que estamos pasando, sino que ya debería eso constituir un estilo de vida, ¿no? La mayor parte de las personas se van a beneficiar, no solo con una disminución de la ansiedad, sino también se van a beneficiar con un mejor funcionamiento fisiológico del organismo. Las enfermedades físicas que se van a beneficiar de tener estas rutinas. Sí, exactamente, algo así es en lo que yo tenía pensado. Hay algunas recomendaciones muy generales que creo que podrían ser de gran utilidad. La que tú mencionas la hemos dicho muchísimas veces. Es decir, ejercicio es una de las mejores fuentes de la formación de sustancias en nuestro organismo que nos ayudan a contender con la atención, con la ansiedad, mejoran el sueño, mejoran la energía, en fin. En el momento actual, mucha, mucha, mucha gente utiliza celulares que son los llamados inteligentes. Y hay aplicaciones. O sea, la mayor parte de la gente que me está escuchando seguramente sabe de qué estoy hablando. Es decir, las llamadas aplicaciones que se puede uno descargar en un teléfono celular, algunas de esas pueden ser de gran ayuda. Hay aplicaciones que tienen, por ejemplo, recomendaciones en relación a ejercicios de relajación como respiración profunda o visualización o consejos para practicar la atención llamada atención consciente, que es incluso en el momento actual una de las formas de terapia conocida como un nombre gringo que es mindfulness. Es decir, el mindfulness es poner la mente en una atención consciente que ayuda a identificar cuáles son las causas por las cuales me estoy sintiendo ansioso y cómo puedo enfrentarlas. El hacer ejercicios y asegurarse de comer alimentos saludables con regularidad es una de las recomendaciones que hemos dicho siempre. Mantener la misma rutina de sueño es bueno. No estar durmiendo unos días a las 8 de la noche y otros días a las 2 de la mañana, sino una rutina de sueño y asegurarse de dormir. Mientras menos horas de sueño dormimos, las posibilidades de sufrir una ansiedad, que ya no sea solo adaptativa, sino desadaptativa, son mayores. Evitar consumir cierto tipo de sustancias que podrían, como la cafeína en exceso, o los frescos que tienen cafeína, o estas sustancias energizantes podrían incrementar o aumentar el nivel de ansiedad que la gente día a día está sintiendo. Identificar los pensamientos que son negativos e inútiles y poner de parte en términos de identificarlos y superarlos. Es decir, ¿cuáles son las cosas que me estoy preocupando inútilmente de esta cosa que no voy a poder resolver? Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que en general podrían mantenerse como... Y otras, ¿no? O sea, por ejemplo, reducir el número de información innecesaria en relación a todo lo que ocurre en torno al coronavirus y el mundo actual, mientras menos noticias más oiga, probablemente también. Pero hay algunas cosas que son inevitables. Entonces, de ahí es que necesitamos tener instrumentos, herramientas con las cuales contender el día a día. Sí, lo que tú mencionabas de los teléfonos inteligentes, yo creo que son de mucha utilidad para muchas cosas, muchas aplicaciones que son muy válidas, pero también nos da una intoxicación de información, y muchas veces falsa, desencaminada, no tiene ningún sustento real. Y eso sí perjudica, y lamentablemente mucha gente se ha dedicado... El celular es parte de su mano prácticamente, es una extensión de los dedos, y están todo el tiempo revisando eso. Entonces, eso sí genera también ansiedad. Claro, entonces, ahí hay que saber escoger las fuentes de la información, que sean unas fuentes adecuadas, no fuentes que me van a llenar de basura la cabeza, y de cosas que son irracionales, muchas de esas. Hay una cantidad de gente que a través de justamente el enorme éxito que ha tenido en términos de comunicación, el internet, ha llenado también el internet de basura, y esa basura puede llegar a mi teléfono y a mi computador, y por lo tanto llenarme a mí también, o contaminarme a mí. Entonces hay que saber escoger de dónde obtengo la información. Claro, pero ¿ves que de dónde? No es solo porque mi amigo, mi vecino, me mandó a ser confiable, porque mi amigo es buena gente. Tienen que tratar de buscar la fuente, ¿no? A lo mejor a mi amigo también les llegó, le gustó, le pareció interesante, y mandó a todos sus conocidos. ¿De dónde se originó eso? De buscar un poco más profundamente el origen o la validez de esa información. Pues también es igual, es una tarea que sí deberíamos hacerlo. A lo mejor no en todo lo que recibimos, pero cosas que nos interesen, o que nos alarmen también, porque hay algunas situaciones alarmantes que mandan a través de las redes sociales que también nos ponen más ansiosos. Ahora, si es que uno ya ha hecho todas estas cosas, está haciendo regularmente ejercicio, ha mantenido una rutina de sueño, ha disminuido las fuentes de información que podrían ser alarmantes o afectarme, estoy teniendo una dieta adecuada, he evitado tóxicos, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, uno sigue sintiendo que no puede manejar el nivel de ansiedad, entonces tal vez es el momento de buscar una ayuda profesional. Hay muchos psicólogos, por ejemplo, que podrían ayudarles desde el punto de vista psicoterapéutico, es decir, a través de la palabra, a través de darles o enseñarles o instruirles en una serie de métodos de relajación que podrían ser de gran ayuda. La terapia de diálogo, que es la psicoterapia, es bastante importante y en algunos casos va a tener que necesitar o va a ser necesario utilizar medicamentos y combinar las terapias farmacológicas con terapia psicoterapéutica es de gran ayuda. Sí, yo creo que también hay que ir quitando el prejuicio, el estigma, porque hasta muy poco, yo diría, todavía mantenemos eso, de que la consulta del psicólogo, la consulta de la psiquiatra ya implica de por sí una alteración mental. Yo creo que esta pandemia en algo va ayudando para cambiar eso, porque como tú mencionas, muchísima gente está pasando un trastorno de adaptación, está pasando una situación de adaptación y ha buscado este tipo de ayudas. y la psicoterapéutica, sobre todo, alguien es feliz de buscar ayuda medicamentosa. Pero hacen ver que no es que tenga una enfermedad mental, ni que sea algo que hay que ocultar, sino que son herramientas, instrumentos válidos para superar estos momentos difíciles que llevamos ya un año entero padeciendo. Como tú decías, sí, de las cosas malas también se pueden sacar cosas buenas. Una de las cosas buenas, por ejemplo, de la pandemia y de la actitud de la gente en general, en relación a lo que es problemas de salud mental, es justamente un programa que están haciendo en los Estados Unidos, que va a salir en televisión, sobre salud mental, en donde muchas personas importantes, digamos, hablan de cómo se han mejorado de sus problemas de salud mental. Y eso dejemos para la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. De acuerdo, sí, porque es un punto bastante interesante. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.